hola hola amigos esto es mundo android manía borraste un contacto o varios contactos de tu teléfono celular no te preocupes para eso es este vídeo acá vamos a aprender cómo recuperar los contactos borrados de un teléfono celular vamos antes con la intro y qué tal mientras ven la intro me puedes ir regalando un buen like y lo es que no estén suscritos suscríbase ya al canal para ver los nuevos vídeos bueno ya estamos acá de vuelta y este vídeo lo hice porque precisamente a mí me pasó borré unos contactos estuve buscando y la verdad es un método muy 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 sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer no necesitamos instalar aplicaciones no necesitamos absolutamente de nada simplemente necesitamos acceder a nuestra cuenta de gmail bueno para este para que este ejercicio nos funcione de recuperar contactos es importante aclarar que los contactos deben estar sincronizados en nuestra cuenta de gmail si están guardados en la sim card pues no podremos hacer este ejercicio acá les muestro cómo guardar los contactos yo siempre les recomiendo que guarden los contactos en la cuenta de gmail o en alguna de la cuenta por si tienen configuradas varias cuentas en su teléfono no lo guarden en la sim card o en la sim card porque si su teléfono es dual como es mi caso yo siempre lo guardo en mi cuenta de gmail o en una de mis cuentas de gmail donde pues generalmente tengo mi información importante voy a crear un contacto acá para hacer para efectos de esta prueba el triple a 3 de hecho ya había creado triple a 2 y triple a 1 para poder hacer el ejercicio de borrar esos contactos ahora más adelante ahí cree mi contacto con un número ficticio y ya estaría creado nuestros contactos voy a validar nuevamente que en contactos aparezca estos que habíamos creado voy a mirar acá en el apartado de contactos voy a buscar por eso los grabé como triple a para poderlos encontrar rápidamente en orden alfabético esto para simular esa situación en donde borramos un contacto ya sea intencionalmente o por accidentalmente y resulta que después lo queremos recuperar como es este ejercicio que vamos a hacer con estos dos contactos bien ya hicimos el ejercicio de borrar los contactos y de cómo guardarlos en nuestra cuenta de gmail vamos a ver cómo lo recuperamos pero también les voy a dejar acá la anotación acá la anotación de un vídeo que había hecho hace algún tiempo de cómo recuperar datos borrados del teléfono para recuperar los contactos eliminados ya sea accidentalmente o intencionalmente es muy fácil vamos a nuestro computador abrimos el navegador abrimos gmail nos logueamos con la misma cuenta que tengamos configurada en nuestro teléfono es decir donde hayamos sincronizado nuestros contactos y ahí entraremos a nuestro correo normalmente al correo de gmail nos vamos a ir al logo de nuestra cuenta acá vamos a darle clic en administrar cuentas luego de esto nos vamos a ir acá en personas y uso compartido y nos vamos a ir a la opción de contactos hay en la opción de contactos nos van a aparecer todos los contactos que normalmente tenemos guardados en nuestro teléfono pero nos vamos a ir a papelera aquí en papelera para recuperar esos contactos que hayamos eliminado accidentalmente o que queramos recuperar ahí como ven aparecen los dos que había borrado previamente simplemente le voy a dar recuperar y hay automáticamente quedarán recuperados a incluso había uno que había borrado hace mucho tiempo bien me voy a ir a contactos y ahí como se dan cuenta aparecen los dos contactos que había eliminado entonces recuperar unos contactos siempre y cuando los tengamos sincronizados en gmail va a ser muy muy fácil pues porque es la funcionalidad normalmente que trae el correo de gmail bueno y este es un método muy sencillo espero les haya gustado recuerden que acá arriba se pueden suscribir y acá les dejo el vídeo recomendado de la semana así es que muchas gracias por el apoyo como siempre los que no estén suscritos suscríbanse al canal y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao y